Antes de comenzar te recuerdo que puedes apoyar al autor de la serie viendo el capítulo en la aplicación oficial de Webtoons o en la página de Webtoons cuando salga traducida. También te recuerdo que toda la serie ha sido resumida en el canal y está en la lista de la descripción, así que si quieres revisar este contenido y reírte un rato con los memes, allí dejaré el link. Torre de Dios parte 32. Nos habíamos quedado antes de que inicie la pelea de Yatracha contra Yame. Sin embargo el manga nos muestra lo que sucede en otros escenarios, en donde la gemela pelirroja se encontró con el sirviente del gato, el cual tiene un complejo con las sillas, tanto que lucha incluso sentado sobre una. Luego la batalla entre Yatracha contra Yama comenzó, donde el gato le dice a Yama que nunca esperó que llegara tan lejos. Y Yama cede ante sus provocaciones, así que se pone furioso y comienza la batalla. Durante la pelea ambos muestran sus poderes, los cuales son parecidos, pero teóricamente los del gato Yatracha son mejores, porque él mismo dice que provienen de su linaje, ya que el perro solo es un experimento realizado con sus genes. Y aunque Yama saca todas sus transformaciones, como el super saiyajin super mega alfa cacaroteno, y usa todo su poder, realmente no está a la altura de Yatracha, ya que él detiene o esquiva todos sus ataques. Además durante el combate, Yatracha le dice a Yama que cuando eran niños, les implantó un colmillo, cuya función es evitar que ellos se rebelen, por eso Yama ha tenido un sentimiento extraño durante todo el combate. Y mientras ellos intercambian golpes, Yama siente como poco a poco su poder desaparece. Entonces el gato le dice, ese sentimiento es el miedo. El miedo generado por el colmillo que les implantaron en el pasado. Yama intenta resistir el miedo, pero parece que no es suficiente. Finalmente Yama cae, y Yatracha le dice que le perdonará la vida si pide disculpas y se arrodilla. Pero Yama es orgulloso, y se levanta a un lleno de heridas, diciendo que prefiere la muerte antes de rogarle. Mientras tanto el grupo infiltrado se encuentra con la gemela pelirroja, y luchan contra el sujeto de la silla, que antes de esto intentó engañar a la pelirroja. Luego luchan, y el sujeto de la silla lucha sin despegarse de su silla. Y aunque libera todo su poder, con ayuda del héroe del pasado, pudieron derrotarlo, combinando sus ataques, ya que primero Hatsu libera la espada más poderosa que tenía guardada. Además que esa arma es una de ignición. Y mientras hace eso, Hatsu recuerda lo que el rubio le dijo cuando le entregó esa arma. Esta arma poseía un poder de ignición tan grande que los ranques que la habían usado en el pasado terminaron muertos tras activar la ignición. Y ahora Hatsu se estaba jugando la vida a liberar su poder. Además que es un arma que solo puede ser usada por alguien de corazón puro. Al final Hatsu balanceó la espada, y una gran onda de luz fue lanzada. Esta onda cortó a todos los enemigos que estaban enfrente, con un poder inmenso, y finalmente alcanzó al sujeto de la silla. Y finalmente nuestro héroe del pasado lo exterminó, dándole el golpe final. Después Hatsu se queda agotado tras haber usado el poder de esta espada. Mientras tanto afuera, Van se encontró con Blanco e intenta huir usando los comandos de avance del juego en el que están participando. De este modo le dice al tablero que desea avanzar. Y así avanza y se enfrenta al siguiente monstruo de la jaula. Allí Blanco ve su pelea, ya que estaba un casillero atrás de él. Y le dice que si usa las almas y las concentra podrá ser más poderoso. Pero Van lo ignora ya que no quiere seguir los consejos de un asesino. Luego el mangua nos revela un nuevo personaje. Esta chica rubia que parece que ha escapado de algún lugar. Y al ver un ratón, lo toma y gracias a eso pudo teletransportarse hacia afuera al lugar del juego donde está Van. Y el nombre de este nuevo personaje es Aria. Entonces Van se preocupa por ella ya que ella no sabe que el sujeto aquí presente es uno de los asesinos más grandes de la historia, conocido como Blanco. En ese momento el administrador le explica las reglas del juego, y Van intenta escapar, pero la rubia se enfrenta a él. Y la rubia intenta enfrentarse a nuestro dios Van, pero éste le hace el pare. Durante este combate los pensamientos de la rubia nos revelan que posee una maldición. Y ella misma se da cuenta de que los golpes de Van contrarrestan levemente su maldición. En pocas palabras se dio cuenta de que Van podría romper su maldición. Hay algo que este joven no haga bien. Así que ella misma se lo pregunta. Y Van le dice que tiene algún poder, así que ambos deciden una tregua, pausando así su batalla. De hecho la rubia dice que si lo ayuda, ella lo protegerá de Blanco. Bastante ilusa la verdad. Y entonces Blanco al ver que su combate se detuvo, decide intervenir para luchar contra ellos. En ese momento Van intenta huir y le pregunta al cubo para avanzar, pero éste le responde que ya pasaron los diez minutos reglamentarios y que tendría que esperar diez minutos más. Y Van se enoja porque esa regla no la habían explicado. En ese momento el cubo le pregunta a Blanco si avanzará, y Blanco accede, de este modo avanza justo al casillero de Van, listo para luchar contra estos dos. Y hasta aquí lo dejamos por hoy. El siguiente capítulo se llamará Van versus Blanco, no se lo pierdan. Poco a poco nos ponemos al día con el mangua de Torre de Dios y la verdad está muy bueno, ya que por fin veremos la pelea de Van versus Blanco. Sin más que decir, muchas gracias por llegar hasta aquí. Y déjame tu like y comentario para el algoritmo. Recuerda que tengo más de un canal, así que sígueme en ambos. El primero es Jujouni-chan y el segundo es Jujouni-chan GX. No olvides dejar tu poderoso like y comenta. Ya que gracias a su apoyo es que puedo seguir trayendo este contenido que tanto nos gusta. Y sígueme en todas mis redes sociales, que dejaré en la descripción. Eso sería todo, nos vemos en el siguiente. Se despide tu amigo y buen vecino. Jujouni-chan. Jujouni-chan 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 Apare en contra Jujsusp SLU